Nata fue de la noche a la mañana Nata fue de la noche a la mañana De la noche a la mañana Aquí me ven Pero no saben lo que yo pasé Las lágrimas que a ti te derramé Suplicándote, ayúdame Y I see me now But they don't know what I went through When I cried out loud Father, help me, help me, help me El mundo se me cae encima Los problemas cuando se aproximan Depresión y la baja autoestima Se apoderan del tiempo y el clima De frente te abrazan De espalda con el cuchillo te traspasan Encarnese, dureza y su silla Sin saber por todo lo que pasa Ahora no los veo ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? Dormidos donde se acuestan Ya no se manifestan De apariencia se recuestan Crecen las cizañas, nunca se acaban Para el daño se prestan Tengo rodillas que contrarrestan Solo Cristo me puede salvar Agente libre, warrior y durán En mi contra nadie se la juega Ellos saben que puedo duran Yo estuve descalzo Con Cristo me amarre la pan Estamos industrial Las bendiciones me llegan por huacán Siempre señal ha venido al rescate No importa las cosas que he podido ver La gente no sabe cómo es que se bate Tampoco sabe cuánto puede doler Aquí me ven Pero no saben lo que yo pasé Las lágrimas que a ti te derramé Suplicándote Ayúdame Y así me now But they don't know what I went through Went through When I cried out loud Father help me Help me Help me Ayúdame padre porque realidad Yo solo no puedo Porque nadie conoce mis dudas Tampoco conoce mis miedos Yo he sabido estar Donde nadie quiere estar Yo he sabido mendigar Mi caja para poderme alimentar Yo me tuve que criar Sin el apoyo pa' alternar Vivir en un residencial Y convertirme en un criminal No te voy a negar Que soy bipolar Que soy bipolar Me tengo que medicar Para poderme controlar No te voy a negar Que quiero cambiar Que Dios va a compensar Las lágrimas que tuve que derramar Nadie se imagina Nuestras batallas Y el dolor Que muchas veces callas Nadie se imagina Nuestras batallas Solo Dios te perdona Cuando vaya Aquí me ven Pero no saben lo que yo pasé Las lágrimas que a ti te derramé Suplicándote Ayúdame Ya see me now But they don't know What I went through Went through When I cried out loud Father help me Help me Help me